Rulando por la calle Continuamos la ruta tomando el rico helado de té ¿Por qué es un helado de té? Cabe campesas, pero bueno Para ir a comerlo Aquí estamos en el profundo Beijing Profundo al lado del hotel Es el New Beijing New Beijing Y ayer era el Old Beijing Y el capitán que se niega a cruzar aquí en rojo Y mira, cruza en verde y casi le atropellan Eso por cruzar en verde, casi te atropellan Hay que cruzar en rojo Si no en verde se tiran las motos Si es Soy el de la tienda que un poco más nos pega Alguien ha ido a los patas en el local Esa no pica, esa no pica 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 No pica, esa no pica Esa no pica, esa no pica Esa no pica, esa no pica Ahí ya vemos una en la parrilla a salida Ahí viene la moto La moto que le gana posiciones Ella va pa'lante, ella quiere ganar, pues yo también. Estos tenemos los camellos de la feria. Este, 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 este. Para la bola. Ya es un pasito. Mira que los de enfrente ya están arrancando. Venga, yo enfrente ya están arrancando. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos amigos! ¡Lleva! No se pinta la señal aquí. No se, tío. Pero sí pinta todos. Mira, estos salen, estos salen, estos salen. Este tiene prisas. Este tiene prisas. ¡Vamos por delante! ¡A luego amigo! ¡Saluda! ¡Logrado! ¡Estamos a salvo! ¡Venga pa'lá otra vez! Aquí en la jungla, cruzando otra vez. Una motos, luego amigo. Crucía. Puta jungla. Y a la poli. ¡Sí! ¡Oba! ¡Qué bella! Se le da la cama, se sube a la moto. Supimos que aquí son demasiados. Tenéis que ver cómo se meten todos en el bus. Como jardines. Sentados unos encima de otros. Sentados, no. Lo siguiendo. Madre mía. No. 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 Sigo volando. En la otra sala, sigo en velar Sigo soñando, sigo volando En la otra sala, voy volando por la calle de mi ciudad Oliendo a Naraón, el primavera Mira esto, Víctor ¿Los ves, no? Hostia puta Estoy diciendo, aparte se estaban poniendo ahí retos todos De repente se quedan todos unos de los otros ¿Qué coño es eso? No entiendo gimnasia, tía